El Mítico Viaje El año pasado se contabilizaron por aquí 560.000 aves ejecutando su vuelo migratorio. Cruzaron los 14 kilómetros que tiene de anchura el Estrecho de Gibraltar. Como siempre, con peligro y con mucho esfuerzo. Al acabar el verano os recomendamos que vengáis hasta aquí. Con unos buenos prismáticos, un bocata y mucha paciencia. El espectáculo es misterioso y antiguo, como la vida misma. Cerquita de Tarifa, varios miradores están habilitados para no perderte ni un momento el paso, el mítico paso de las aves por Gibraltar. El Mítico Viaje Entre la morena de cola, no de cabeza. y luego el matadero cuando una vez y ella se dilata y cuando entra se cierra sardinas frescas la morena el sistema de ella es defenderse lo único que tiene es no tenemos no tiene manos como nosotros si la tocas por detrás no es más que se vire porque se siente agredida eso es así hombre tiene una fila de dientes que ya le vino la cometa mira muerde más muerta que viva porque muerte le tiras manos y para manipularla y viva no le llama no no te muerde tiene la mano para atrás aquí el intermediario es el que gana y olvídate lo demás a mí me la paga a tres euros te las comes a mil pesetas o dos mil pesetas al amor en el plato sobre 15 o 20 euros te los puedes comer bien ese es el tema el problema es quién tiene la culpa vamos a ver quién le pone el cacado al gato chano dónde estamos ahora mismo ahora estamos en el puerto de la confrería del puerto de las nieves acá estamos en la lonja en la lonja de la pesquedería pesando las morenas pesando las morenas que le acaba de coger un señor que es de mogá va a la pesca y por la misma viene por la mañana salga los tambores y lo mete la cámara hasta que venga el camión a buscar hemos hablado con él con juan bueno chano y usted es un lobo de mar un viejo lobo de mar yo he estado muchos años embarcado en la costa muchos años embarcado en la costa en el recorrido toda la áfrica toda la áfrica negra se ha ponido abajo que puede ser tan negro claro y por qué tiene tan mala fama este animal la morena porque si no le ponga el dedo allí porque si le pone el dedo morderá muerta a lo contrario decir que la morena muerta muerde pues está igual está la morena y como le pase el dedo se lo lleva verdad aunque esté muerto ella morderá aunque esté muerta y señor y en cambio las amas de casa no saben cocinarla bien hombre porque esto que hay que saber preparar esto hay que escalar y después tiene un poquito sal poquita sal y frida con la harina y que esté el aceite bien calentito cuidadito el aceite bien caliente porque si la he hecho el aceite fría no le queda bien la morena no queda tan la harina misma no se le quema aquí en canarias es un plato delicioso y la pesca chano es selectiva porque el tambor no permite que entre otro animal no no es nada más que la morena una pesca totalmente sostenible que da de vivir a mucha gente por aquí hombre aquí unas cuantas familias unas cuantas también estos señores que la acogieron ahora que vinieron de mogá ya lleva aquí 8 días a las pescas de la morena el tambor chano para acabar yo quiero que usted le diga a la gente de la ciudad que nos está viendo de toda españa el mar hay que cuidarlo y si no nos cuidamos nos quedamos sin ella no 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 Gracias por ver el video.